En este tema como en otro tema de la salud, del otro lado, aquellos que muchas veces tienen ganancias de situaciones que pueden significar mucho sufrimiento y enfermedad en la población, tienen innovaciones. Entonces, definitivamente la legislación debe también innovar, actualizarse, para que no queden vacíos esos nuevos avances, porque no podemos negar que desde la implementación de la ley nacional, luego la ley provincial y a nivel mundial, todos los cambios en las normativas, desde ya la Organización Mundial de la Salud lo dijo bien claro, está prohibida la 3P, patrocinar eventos deportivos, culturales con marcas de cigarrillos, la promoción y la publicidad. Y en ese sentido, la verdad que se ha logrado la reducción del consumo en la población, pero a partir de que aparecen estas nuevas formas de consumo de tabaco, con todo este marketing tan poderoso, demuestra que es inofensivo, que no es nuevo estas mentiras, no son nuevas, antes, bueno, se prohibieron esas formas de decir, bueno, este cigarrillo es light, este cigarrillo tiene un filtro especial o ilusiones de que hacían creer al fumador que con esta boquilla, con esto, podían tener menos impacto de su salud, lo cual era mentira. Y hay una frase que yo siempre rescato, que para dejar de fumar, hay que dejar de fumar. En principio, lo que más va a impactar es esto de que se prohíba fumar en espacios cerrados. Digo, ¿por qué se ha avanzado sobre esto? O se lo ha igualado al cigarrillo común, digamos. Así es, porque está demostrado que no hay evidencia de que no sea nocivo o lesivo el humo residual, en este caso aunque sea vapor, aunque sea cualquier residuo que quede en el ambiente, no está demostrado de que sea inocuo para la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!